¿Cómo se hace para revertir esta situación que está pasando San Martín ahora? Trabajando, no hay ninguna receta mágica acá, ningún misterio, nada que vos puedas hacer y te asegure resultados. Lo único que por lo menos yo soy jugador y de la experiencia que tengo como entrenador es trabajando, dedicándose, esforzándose del máximo, tratar de corregir los errores, potenciar las pocas virtudes que vamos teniendo de a poquito y que el equipo va creciendo, tratar de potenciarla y esa es la idea, tratar de meterle mucho trabajo y dedicación. ¿Cómo se lo ve a los jugadores anímicamente, ya que usted lo tiene día a día? Los jugadores están con muchas ganas de revertir la situación, saben de la situación, a veces esa desesperación nos hace cometer errores en los partidos, no solamente en defensa sino también en ataque, cuando tenemos algunas posibilidades de definir y eso estamos un poquito apresurados, pero bueno, eso también es un poquito por el momento y por la situación, así que hay que entenderlo, hay que trabajarlo obviamente, hay que darle tranquilidad a los jugadores y bueno, que estén tranquilos en esas zonas de definición. ¿Les viene bien este parate de la fecha FIFA para conocer un poco más a los jugadores? Sí, sí, nos ha venido muy bien, tenemos esta semana prácticamente toda completa, donde hicimos doble turno, donde nos estamos conociendo, donde yo estoy también evaluando un montón de cosas, conociendo a los jugadores también, entonces bueno, tenemos otra semanita más también para seguir acomodándonos, así que en definitiva yo creo yo que nos va a servir y de mucho. ¿Cómo se preparan ya para el próximo partido frente al Racing, un equipo bastante complicado? Sí, es el puntero, es el puntero del torneo, así que bueno, tenemos que tener todos los recaudos necesarios, sabemos por algo están ahí en la tabla, es un equipo grande, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas, las tenemos que aprovechar también, sí, dar el máximo, son rivales y equipos con mucho poderío y buenos planteles, entonces bueno, nosotros tenemos que estar al 100, dar el máximo en todo sentido. ¿Ya cuenta con Tino Costa en la plantilla? Sí, Tino se está poniendo bien, ahora recién en estos días, lo estamos de a poquito incorporando a los trabajos, así que venía de una actividad importante, así que bueno, vamos a ir de a poquito viendo cómo se siente. Jorge, bueno, unos días largos de preparación, ¿sirve este parate? Porque por ahí el futbolista busca revancha inmediata y por ahí también les puede servir para terminar de mejorar y terminar de ensamblarse para poder conseguir una victoria. ¿Cómo le sienta estos días de descanso? Sí, si bien es verdad lo que decís, nosotros lo que más queremos es competir para poder sacarnos el último partido encima, tratar de quedarnos con los tres puntos con el rival que nos toca después, pero por otro lado también le sirve al entrenador para poder ponerse a punto con el resto del plantel y bueno, y trabajar lo que quiere de nosotros. ¿Cómo está el grupo? Bien, estamos por supuesto dolidos, dolidos por los resultados que se han dado, pero sabemos que el torneo no va a dar la oportunidad de recuperarnos, trae un compromiso muy importante de parte de todos nosotros para sacar esto adelante. Recién arranca el torneo, si bien van algunas fechas, tenemos la posibilidad de sacarlo adelante y vamos a trabajar para eso. ¿Cómo te sentiste en el debut como titular de forma oficial en San Martín? Bien, bien, de menos a más, yo venía con una pequeña molestia ya superada y en una de las jugadas sentí que me molesté un poquito, entonces bueno, eso me fastidió un poco, pero al margen de eso y del resultado, la verdad que bastante cómodo. Hay una pregunta recurrente en estos últimos días y más vos, que por ahí tenés un panorama mayor del campo de juego, ¿qué le está faltando para poder empezar a sumar de A3? Bueno, tenemos que tratar de ser un poquito más sólidos defensivamente, que no nos conviertan, mantener el arco en cero y a partir de ahí hacernos fuerte. Tenemos un entrenador que hoy nos pide que juguemos, que circulemos la pelota y bueno, vamos a trabajar en función de eso para poder llegar al arco rival, poder abastecer más a nuestros delanteros. A veces el Taka también tiene que pelear mucho y no le quedan esas pelotas claras que él necesita para poder convertir. Entonces bueno, vamos a tratar de ayudarlo a él para que sienta cómodo y pueda convertir. ¿Se viene Racing en un partido que puede resultar bisagra porque si empiezan a ganar, quizás despeguen de forma definitiva? Sí, independientemente del rival que nos toque, nosotros necesitamos sumar de A3, sobre todo de local, con nuestra gente. Tenemos el deseo de ganar desde que arrancamos y bueno, al margen de que sea Racing, sea el que sea, necesitamos ganar y bueno, vamos a trabajar para lograrlo.